La peli comienza una vez que vemos a esta mujer dirigiéndose a la estación del metro. Al estar a punto de subirse al metro nos damos cuenta que estaba siendo observada. Luego recibe un mensaje de texto diciéndole que no debe tomar ese metro y que debe dirigirse hasta el túnel a pie. La mujer sin saber qué hacer y por curiosidad decide seguir las órdenes. Al estar caminando dentro del túnel recibe otro mensaje, diciéndole que sus respuestas a todas sus preguntas se las encontraría en el cruce 11-14. Al llegar al cruce la mujer revisa pero no encuentra nada. En ese mismo momento un tren a toda velocidad se estaba acercando. La mujer rápidamente corre para saltar al otro extremo. Sin embargo para su mala suerte venía el otro tren que la envía directo al cielo sin boleto de regreso. Unas semanas después vemos a este joven llamado Max, un hacker estadounidense que se encontraba en Bangkok, Tailandia, arreglando algunos parches de seguridad para una empresa. Luego Max le explica al dueño cómo puede defenderse y recuperar el acceso a sus puertos de conexión en caso de un atentado de robo de datos confidenciales. Después Max se retira y llega a un hotel cercano donde se ha recibido por un amable recepcionista que le dice que le ha llegado un paquete. Max lo recibe y al estar en su habitación Max abre el paquete, encontrándose con un celular bastante extraño, pero aún así no le da tanta importancia. Al rato recibe un mensaje en su nuevo cel, informándole que tendrá un descuento exclusivo del 50% durante su estadía en el hotel, por lo que Max llama a la recepcionista y le notifica que se quedará más tiempo en el hotel. En otra escena vemos a un sujeto en Moscú, Rusia, recibiendo una notificación sobre que el celular ha sido encendido. Luego Max está disfrutando de su estadía en el hotel, cuando recibe otro mensaje de texto, diciéndole que invirtiera en las acciones de una compañía, que está próximamente en convertirse en una de las más grandes del mundo. Aunque Max no cree en ese mensaje, más tarde Max está en su habitación, y en el noticiero escucha cómo las acciones de la compañía, que le habían dicho que invirtiera, había crecido un mil por ciento, lo que deja a Max atónico, ya que si hubiera invertido sería millonario. Al día siguiente Max está en recepción, pagando su deuda para marcharse. En eso recibe un mensaje, diciéndole que se dirigiera a Praga. Max toma el vuelo, y al llegar a Praga es recibido por un taxista, que se ofrece en llevarlo. Max acepta y mientras va de camino a su hospedaje recibe un mensaje, notificándole que será rico si sigue sus órdenes, además de mencionarle que se dirigiera al Hotel Enterprise. El taxista al ver el teléfono de Max enloquece, ya que jamás había visto nunca ese celular. El taxista también le entrega una tarjeta de presentación, diciéndole que él es hacker, y que si llega a necesitar ayuda no dudará en llamarlo. Minutos después Max llega al hotel, y al estar en su habitación le notifican por un mensaje, que se dirigiera al casino y usar a la máquina Traga Monedas número 13. Al llegar le informan que usará la máquina antes del cuarto tiro, por lo que Max le ofrece al sujeto 100 euros a cambio de que le diera el último tiro, a lo que este acepta. Al usar la máquina Max gana mucho dinero con su primer tiro, mientras observamos cómo le estaban vigilando por las cámaras. Y era nada más que un agente de seguridad llamado John y el gerente del casino, ya que sospechan de que haya hecho trampa. Sin embargo, al revisar sus antecedentes se lo encuentran totalmente limpio. Luego Max recibe otro mensaje, diciéndole que fuera a la mesa de Blackjack, y apostar a todas las fichas que había ganado. Mientras Max dirige a la mesa, vemos que John aún sigue observándolo. Al llegar a la mesa y apostar, Max nuevamente logra ganar, lo que deja sorprendido a los demás jugadores. Sin embargo, John se da cuenta que Max había revisado su teléfono antes de apostar, por lo que manda uno de seguridad para notificarle que usar el celular estaba prohibido. Pero Max le dice que simplemente acababa de recibir un mensaje de su madre, y que por eso lo había agarrado. Más tarde, Max sale afuera del casino para llamar al taxista, que por cierto se llama Yuri. Max le pide que le consiguiera algunos auriculares de espionaje, que leyeran sus mensajes de texto, sin necesidad de mirar el celular. Seguido, Max se dirige a su habitación, y encuentra a una pareja discutiendo, por lo que Max interviene, pero termina siendo noqueado. Aquí nos damos cuenta que la pareja son trabajadores del casino, que hacen este tipo de cosas para poder espiar a los jugadores cuando son sospechosos. La chica toma el teléfono de Max, y le envía el número a John, para que pueda rastirar la información de quien enviaba los datos, pero no logra conseguir nada. Al rato Max despierta, y la chica le da las gracias por haberle ayudado. Luego Max se encuentra con Yuri, para recibir el artículo. Yuri revisa su celular, y le dice a Max que puede revisar quien le estaba enviando los mensajes, pero tendría que pedirle ayuda a su equipo de hackers en Rusia, a lo que Max le dice que lo pensará y le entrega 100 euros. Max vuelve al casino, y sigue jugando donde logra ganar más de 3 millones. Esto alerta a la seguridad del casino, y comienzan a seguirlo. Max corre para huir, pero es atrapado por el agente del FBI llamado Dave Graham. Este le dice a los de seguridad que será cargo de ahora en adelante, y que el casino ya no tiene más nada que ver. Max es llevado hasta un almacén, donde Dave le pregunta cómo consiguió el celular. Max le dice que él no lo compró, ya que se lo enviaron de manera anónima, cuando estaba en Bangkok, a lo que Dave le cree todo. Más tarde John llega a la oficina de Dave, para decirle que su jefe quiere que lleve a Max al casino, para preguntarle cómo hizo para ganar tanto dinero. Pero Dave le responde que eso no será posible, ya que Max es una de las personas que ha recibido el celular, así como otras personas. Lo más extraño de todo esto es que solamente son estadounidenses, que reciben mensajes anónimos para ganar mucho dinero en acciones o en apuestas, pero que después de esto se terminan yendo con San Pedro. También le cuenta sobre la mujer que vimos al principio de la peli, diciéndole que era una trabajadora del Pentágono, que recibió el mismo teléfono, y logró ganar más de un millón de dólares en poco tiempo. Sin embargo, cuando intentaron rastrear al remitente, de los mensajes no lo lograron, y la mujer repentinamente cuando estaba por dar sus declaraciones, fue enviada con San Pedro, por lo que Dave le termina diciendo a John, para que Max siga en el casino, y pueda ganar mucho dinero, y así poder dar con el causante de todo esto. Luego John llega con su jefe en el casino, estaba molesto por las pérdidas millonarias, pero John le explica lo sucedido. Por otro lado, Dave llama a la NSA, para decirle que Max trabajará con ellos, para poder encontrar a la persona que envió los mensajes de texto. Al día siguiente, Max recibe una llamada telefónica, de la chica que ayudó en el casino aquella noche. Esta se presenta como Camila, y le dice que si le gustaría tomar algo con ella, a lo que Max acepta. Al llegar a la cita, Max conversa con Camila, y le pregunta a qué se dedica. Camila le dice que es una fotógrafa profesional. En ese momento, Max ve que John le estaba esperando. Max dirige a donde John, para llegar a una sala secreta, donde se encontraba Dave, quien le entrega más de 100 mil euros en fichas. Dave le dice que solo necesitan tres mensajes, continuos, para poder dar con el remitente. Max sale a la sala de juegos, mientras la NSA estaba pendiente de los mensajes. Max recibe un mensaje, diciéndole que fuera a la mesa de Blackjack. Después recibe otro dándole instrucciones. Sin embargo, Max termina perdiendo la partida. Por otro lado, la NSA está a punto de dar con el remitente, pero el jefe les pide a todos que aborten la misión. Los presentes se sorprenden por la decisión, ya que por primera vez en tanto tiempo, nunca habían estado tan cerca como ahora. Pero sin más nada que hacer, acatan las órdenes. Luego, el jefe que por cierto se llama Raymond, llama a Dave, para decirle que trajera de vuelta a Max a los Estados Unidos. Seguido, Max recibe otro mensaje de texto, diciéndole que no apague el teléfono otra vez, o estará tieso. Mientras tanto, en la sede de la NSA, Raymond le dice a uno de los técnicos, que tuvo que abortar la misión, ya que la señal de rastreo, estuvo a punto de revelar, que quien enviaba los mensajes, era nada más que el programa de vigilancia hecho en home. Raymond también le pide al técnico, que mantenga esto en secreto, y busque como reparar la falla del sistema. Por otro lado, vemos a John, conversando con el jefe del casino, quien le pide que proteja a Max, ya que las personas que recibieron esos teléfonos, no fueron escogidos al azar, y que debe haber algo detrás de todo esto. Raymond se comunica con Dave, y le dice que tendrá que eliminar a Max, y que lo harán pasar por un oficial de Marina, que es idéntico a él. Por la noche, Max estaba en casa de Camila, y esta le cuenta como le gustaría viajar a París. Después de tanta charla, ambos terminan viendo el Titanic. Al día siguiente, Camila recibe una llamada de John, pidiéndole que mantenga con vida a Max. Por otro lado, vemos como un oficial de la NCA, estaba recibiendo información de Echelon. Sin embargo, recibe instrucciones para que cruzara la calle, pero el sistema de los semáforos se apagan por completo, provocando que quede atrapado entre dos vehículos. Luego, un francotirador, está tomando posición frente a la casa de Camila, para enfriarse a Max, pero Camila logra salvarlo. Seguido, unos malhechores entran en la casa, pero Camila con sus tácticas de combate, los madre a todos. El francotirador, al escuchar la sirena de la policía, se marcha del lugar. En la siguiente escena, vemos a John llegando en casa de Camila, para llevarse a Max a otro lugar. En el camino, John le comenta cómo Camila trabaja con él. Además, se le cuenta que Camila escaneó su teléfono en el casino, cuando fue noqueado. Después, vemos a Raymond molesto, debido a que los guardias que había enviado, no lograron enfriarse a Max. Mientras tanto, Dave toma el celular de su compañero tieso, y recibe un mensaje, diciéndole que si no le entregaba a Max, lo mandaría al condiosito. Nuevamente con Max, este le cuenta a John sobre un amigo llamado Yuri, que es un hacker y podría ayudarlos, pero tendrían que ir a Rusia, para poder rastrear todo desde allá. John no quiere que más personas se unan a la investigación, pero como no había más salida, decide aceptar. Ambos se dirigen a Rusia, y llegan en casa de Yuri. John lo amenaza, diciéndole que si se entera, de que es un agente, lo mandará con San Pedro. Yuri le dice que solamente es un hacker, y que así como ellos, él también quiere saber el remitente de los mensajes, y les pide a ambos que le dieran tres horas para investigar. Max sale a caminar con John, donde este le cuenta como antes solía trabajar con Dave en el FBI, pero renuncia al trabajo, ya que no le gustaba la manera en cómo operaban. Al regresar a la casa de Yuri, este les dice que logra encontrar información muy confidencial, diciéndole que todos los mensajes, provienen del sistema de seguridad llamado Echelon, que puede rastrear a cualquier persona, mediante cualquier objeto que tenga cámara, y que las estaba usando como si fueran sus ojos. Además les dice que Echelon estaba generando, su propia red neuronal, para poder investigar las acciones de las empresas, y los juegos de casinos, y esa es la razón por la que hace que las personas, que reciben sus mensajes ganen tanto dinero. Max le pregunta si hay alguien detrás de esto, enviando los mensajes, pero Yuri le comenta que no hay nadie, y es el mismo sistema Echelon quien lo hace. De repente Yuri, observa por sus cámaras como unos guardias se estaban acercando a su casa, así que todos salen por la parte trasera, y suben a una camioneta. En el camino son interceptados por otros guardias, pero Sean logra hacer borcar a uno de ellos. Después de la persecución, el grupo queda atrapado en las vías ferroviarias, ya que un tren estaba pasando. Del auto que los estaba persiguiendo, se baja Dave, quien le pide a todos que se bajen con las manos arriba, pero John como puede, logra hacer que el auto explote. Allí John apunta a Dave, y le pide que le explique que estaba pasando, y por qué quieren deshacerse de Max. Dave le entrega el celular a John, diciéndole que recibió un mensaje de Echelon, informándole que si no le entregaba a Max, lo mandaría con San Pedro, por haber interferido. Luego reciben otro mensaje de Echelon, revelándoles unas coordenadas. Todos van a la computadora, para revisar las coordenadas, dándose cuenta que Echelon los estaba enviando a un hangar abandonado, en el estado de Nebraska. Max dice haber trabajado en el parche de seguridad de ese hangar, para un hombre muy millonario. Luego Max y sus amigos llegan al hangar, con oficiales de la SWAT, quienes se los ayudan a derribar las puertas. Max entra con sus compañeros, y revisan el parche de seguridad, en eso reciben un mensaje, diciéndoles que el acceso al avión estaba autorizado. El grupo entra a la base, donde estaban las computadoras, sin embargo necesitan el código de acceso, para poder entrar en el programa. Dave llama a Raymond para solicitar el código, a lo que Raymond accede en darle el código. Al entrar al programa, el grupo se decepciona, ya que las pantallas no reflejan ningún programa, como si estuviera completamente vacía. Entonces Dave le dice a los demás que deben salir. Al marcharse, vemos que el sistema Echelon comienza a escribir unos códigos. Mientras tanto afuera, a Dave le informan que el propietario de Stengar, era proveniente de Bangkok, pero que él jamás lo utilizó. Pero se cree que Echelon le pidió que lo comprara. Sin embargo, cuando le estaba pidiendo hacer cosas, el propietario decide investigar, de dónde provenían los mensajes, y que por eso pudo ser eliminado, al igual que las otras personas. Entonces Max vuelve adentro, y descubre que Echelon los había engañado, ya que mientras ellos estaban presentes, no hizo ninguna función, y ahora estaba escribiendo códigos para su nueva actualización. Por otro lado, el técnico de la NSA le informa a Raymond, que el sistema Echelon estaba migrando todos sus datos fuera de la base, para así poder tener el control total de todos los sistemas. Max, al ver lo que Echelon intenta hacer, quiere apagar el computador para detener la actualización. Pero en ese momento recibe un mensaje de Echelon, diciéndole a Max, que si detiene su actualización, Echelon eliminará todo rastro de activos financieros a nivel mundial, para crear un caos. Dave impresionado por todo llama a Raymond, para contarle lo que estaba pasando, pero este le dice que dejará que Echelon se actualizara, ya que al presidente le parece bien que Echelon estuviera tomando vida propia, debido a que generaría mayor poder para su país, por lo que le dice a Dave, que si siguen intentando detenerlo serán eliminados. Seguido llega un grupo de guardias, y Dave junto a John intentan ganar tiempo, para que Max y Yuri puedan hacer algo. Dentro del hangar, Max conecta el auricular de texto a voz, para poder hablar con Echelon, diciéndole que él fue creado para cuidar a las personas, no para destruirlas. Echelon le muestra varios artículos, donde lo nombraban como una amenaza letal para el mundo entero. Luego cuando Echelon está a punto de finalizar su actualización, la cancela y apaga a todos sus servidores, mientras tanto los guardias logran entrar en el hangar, y detienen a todos. Por otro lado, Raymond está conversando con el presidente, informándole que el programa Echelon no responde, pero que intentarán solucionar la falla, para retomar el control de él, y ponerlo a funcionar nuevamente. Después, John le escribe un mensaje a su jefe del casino, diciéndole que el problema ya estaba resuelto. Unas horas más tarde, Camila paga la fianza de Max, y antes de que se marchara, Dave le dice que nadie puede saber lo que sucedió con el programa. Dave también le dice a John, si le gustaría volver a trabajar para el FBI, a lo que John le dice que aún no sabría decirle. Camila le entrega a Max un cheque de 13 millones de dólares, que le había enviado el jefe del casino, por su gran servicio. Max le pide a Camila que lo acompañara a París, a lo que esta secta. En eso, Max recibe un mensaje de Yuri, agradeciéndole por haber ayudado a la madre patria, revelándose que Yuri era un agente encubierto del ejército ruso, que estaba trabajando para detener el sistema Echelon. Yuri también es condecorado por su gran labor, y así termina esta peli. Un saludo a todos los que están en pantalla, no olvides que si te gustó el video, puedes apoyarnos dejando tu poderoso like, suscribiéndote al canal, ya que con eso me estarías ayudando un montón, y por aquí te dejo otro video, chao chao. Y esto fue, La conspiración del poder.